Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este video. Amigos, como ustedes ya saben, en mi canal yo hago educación financiera en general sobre cómo mejorar su crédito y también de cómo comprar un automóvil en los Estados Unidos. Así que en este video nos vamos a enfocar en una práctica que están haciendo los vendedores de automóviles y también el departamento de finanzas, ya que están haciendo que las personas pierdan mucho dinero al hacer algo que yo creo que es hasta fraudulento. Les voy a estar explicando qué es y cómo funciona y cómo ustedes pueden evitar ser víctimas de estos concesionarios de autos que están haciendo estas prácticas que están perjudicando a miles de personas con un préstamo que le llaman préstamo yo-yo. Espero que ustedes sepan qué es un yo-yo. Un yo-yo es un juguete que se usaba antes y que va para arriba y para abajo y que siempre regresa, ¿correcto? Entonces, los concesionarios de autos están haciendo un préstamo yo-yo. ¿Y cómo funciona un préstamo yo-yo? Es cuando ustedes les hacen un contrato donde ya tienen una mensualidad y un interés. Ustedes se van con el automóvil unos días, después el concesionario de autos los llama y dicen que el banco no los aprobó o que el banco no los va a aprobar por la cantidad que ustedes ya habían declarado con las personas cuando hicieron el contrato y que ese contrato tiene que cambiar. En muchas ocasiones, ese contrato cambia y les cobran intereses más altos y después la mensualidad va a ser más de lo normal y esto también perjudica el precio total y ustedes van a salir pagando un precio total más alto. Les voy a estar explicando con detalles amigos para que ustedes puedan entender lo que quiero decir. Voy a comenzar con lo siguiente. Si usted compra un automóvil ya sea nuevo o usado y unos días después el concesionario de autos les informa que ha habido un problema con su financiamiento, la alarma debería sonar. Es posible que sea víctima de una estafa de financiamiento más conocida como un yo-yo loan en inglés. Llamada así porque lo obligan a regresar al concesionario de autos para renegociar el contrato con una tasa de interés más alta y peores condiciones del préstamo. Estas estafas son un giro en lo que se conoce como una entrega puntual en la que el cliente se marcha en un automóvil mientras el concesionario continúa comprando su financiamiento. Si comprende el financiamiento yo-yo, lo que debe hacer es tener en cuenta que el concesionario de autos puede evitar ser puesto en aprietos y ser víctima de prácticas engañosas. Por eso es que tiene que entender este concepto. Ahora les voy a decir lo siguiente. Compradores en riesgo. ¿Quiénes son las personas que casi siempre caen en estos préstamos? El financiamiento yo-yo es un problema importante con los concesionarios de autos que atienden a prestarios de bajos ingresos y a menudo a personas de color o personas hispanas. Y esto lo dice el abogado del Center for Responsible Lending, que es una institución muy grande. Y también lo dice el Consumers for Auto Reliability and Safety. Una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor llama a las estafas financieras de yo-yo epidemia. A menudo los traficantes se dirigen a personas vulnerables o que aparecen desinformadas, jóvenes o personas mayores, minorías, inmigrantes recientes e incluso miembros del ejército. ¿Cómo funciona la estafa financiera de yo-yo? Los concesionarios utilizan las entregas al contado para sacar a los compradores del mercado de un automóvil antes de que hayan finalizado la financiación en su totalidad. Las leyes de entrega inmediata varían significativamente de un estado a otro, pero cuando la práctica se usa de manera apropiada, los concesionarios pueden conseguirle a los compradores un automóvil rápidamente, incluso cuando los bancos están cerrados como por la noche o los fines de semana. Sin embargo, en las estafas de yo-yo, el concesionario le da al comprador la impresión de que el automóvil es suyo para quedarse. Días después, el comerciante puede utilizar un comportamiento abusivo o engañoso para presionar al comprador para que regrese y haga una renegociación del trato. En algunos casos, los concesionarios amenazan con recuperar el automóvil o denunciarlo como robado. Hay historias de compradores arrestados por robo de auto después de negarse de llevar el automóvil al concesionario después de que ya se había hecho un contrato. Las víctimas de las estafas yo-yo que hacen una renegociación terminan con una tasa de interés que es promedio 5 puntos porcentuales más alta que el préstamo inicial que habían solicitado o un pago inicial mayor, o tal vez piden algunas veces un depósito más grande de lo normal. Según informes del consumidor, aquellos que son víctimas de esta práctica a menudo son los que menos pueden soportar la carga de las tasas de intereses más altas y no tienen mucho poder de negociación para conseguir un trato justo, pero hay pasos que los compradores pueden tomar para protegerse. Ahora les voy a decir lo siguiente. ¿Y cómo ustedes se pueden preparar de estas prácticas engañosas? Los expertos financieros dicen que tenga cuidado con estas señales de alerta. Cuando un vendedor o la agencia de financiamiento le pide que firme el contrato de venta con algunos campos en blanco y no ponga una firma. Por lo general, para llenar el contrato, usted tiene que firmar el contrato por completo. Si le piden que no lo firme, esa es una señal de que lo están engañando. No está claro qué tasa de interés pagará. Tienen que también decirle en el contrato qué tasa de interés va a pagar. También se le va a solicitar que firme un formulario que dice que el trato es condicional. Eso también es otra alerta que le está diciendo que ustedes no están haciendo un trato justo o el concesionario le permite conducir el automóvil sin ningún tipo de contrato. No sea un comprador yo-yo. Sin embargo, el financiamiento yo-yo es fácil de evitar. Una defensa infalible es evitar la financiación del concesionario. Puede obtener un préstamo para un automóvil preaprobado de un prestamista independiente antes de ir al estacionamiento de un concesionario de autos y yo les recomiendo, amigos, un banco de crédito de la Unión, un Credit Union. O si está comprando un automóvil usado relativamente económico, ahorre y páguelo en efectivo. Esa es la otra opción que yo les puedo dar. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor recomienda medidas preventivas adicionales. Revise el contrato de venta para asegurarse de que comprende los términos de su trato. Asegúrese de tener copias de todos los documentos firmados por usted y el distribuidor y de que todos los espacios en blanco del contrato estén completados. Verifique de que la tasa del préstamo sea definitiva antes de retirar el vehículo del lote del concesionario. Si eres una víctima, si acaba de comprar un automóvil y el concesionario de autos luego le informa que hay un problema con el financiamiento, proceda con extrema precaución. Primero revise todos los documentos que recibió del distribuidor. Vea si firmó un formulario que indique que la venta fue condicional. Si es así, yo le recomiendo que simplemente devuelva el coche y resuelva el trato. Sin embargo, en este punto, muchas personas están emocionalmente involucradas en el automóvil y quieren quedárselo. Una estrategia es exigirle al prestamista la carta de denegación de financiamiento. Si el distribuidor no puede proporcionárselo, es posible que lo esté probando e intente prepararlo para una estafa de yo-yo. Si el comerciante insiste o lo amenaza, se dice que es hora de consultar un abogado, visite al sitio web de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor que enumera a los abogados que se especializan en casos de fraude de automóviles. Cuando un abogado lo maneja correctamente, la situación puede resolverse sin ningún daño a su crédito. Así que amigos, es muy importante que ustedes puedan entender esta información, ya que estas prácticas de un préstamo yo-yo la están haciendo cada vez más en los estados de la Florida, de Texas, de California, New Jersey, en Georgia y en otros estados también lo están haciendo cada vez más. Miles de personas están sufriendo por esto. Y es más, hay cientos de personas, amigos, que ya me han dicho sobre este préstamo yo-yo y que han sido víctimas de esto y la verdad que esto no es bueno. Esto lo único que quiere decir es que ustedes van a perder mucho dinero a la hora de comprar un automóvil con un concesionario de autos. Hay que estar alerta y también precavidos, siempre precavidos. Por eso es que yo les digo que tienen que revisar su crédito y también ustedes tienen que saber cómo están parados financieramente. Ustedes tienen que tener toda esa información a mano y saber dónde están parados, amigos. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan todos estos detalles y estas prácticas que son fraudulentas y que las están haciendo todos los días a personas que son vulnerables y que no conocen cómo funciona una compra de un automóvil en los Estados Unidos. Por lo general lo hacen también con personas jóvenes, personas de 20, 22, 23 años. Y lo que hace el concesionario de autos es darle el automóvil a la persona joven y después llamarlo y decirle que necesitan un co-signer, que es una persona que se haga responsable por el automóvil, ya sea el papá, el abuelo, el tío o una persona con un mejor crédito y de vez en cuando también les piden un depósito más grande. Y si ustedes no hacen eso, lo que les dicen es nos tiene que traer el carro de regreso y el depósito se queda perdido. Por eso es que ustedes pueden perder mucho dinero en estas negociaciones si no las entienden. Así que amigos, si les ha gustado este vídeo y les gustaría que haga más vídeos sobre este tema, lo puedo hacer. Así que ustedes me dejan saber en los comentarios de abajo si les gusta estos temas, así puedo hacer más contenido informativo de cómo comprar un automóvil en los Estados Unidos y también para que ustedes puedan hacer una mejor negociación cuando se trata de comprar el automóvil que ustedes tanto quieren. Y otra cosa amigos, y con esto voy a concluir mi vídeo. Tengo muchos vídeos sobre este tema, se los voy a dejar en la parte de abajo en la descripción de este vídeo para que ustedes los puedan observar. Así que amigos, me despido. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.